Y no nos olvidemos que estamos ya en una segunda ola de casos, ya sobre todo en la zona de grandes urbes, y bueno, Jujuy y Salta todavía están en una situación de un 50% todavía en zona verde. Pero no nos olvidemos que Buenos Aires, por ejemplo, están testeando casi el doble, entonces al testear el doble van a encontrar más casos, entonces eso tiene mucho que ver también con la situación epidemiólica de cada provincia. No nos tenemos que olvidar que Jujuy está por ahora epidemiológicamente, y con los números que se están publicando, estamos todavía en una situación verde. Pero nosotros estamos viendo, y eso lo puse ayer justamente en redes sociales, que la gente se tiene que seguir cuidando como si esto recién empezara, porque estamos viendo casos de COVID en consultores particulares, y como que vemos que va aumentando mucho la consulta, y uno como efectólogo ve que se mueve más la cosa porque te están llamando más, hay mayor consulta, y estamos viendo ya casos en algunos consultores particulares, de sospechosos sobre todo, que estamos mandando aislamiento, y eso está marcando que la situación epidemiólica en Jujuy también está cambiando, y es fundamental que la gente sea responsable, porque no nos olvidemos que si bien no tenemos en este momento la situación de tener bien categorizada la cepa circulante en Jujuy, porque eso es importantísimo, la secuenciación genómica y el testeo, pero la secuenciación genómica hace que uno tome los recaudos, o por lo menos brinde una información de lo que está pasando epidemiógicamente con respecto a esto, uno debería considerar que si hay gente que se fue de vacaciones para Semana Santa a Córdoba, o gente que vino de Córdoba, donde sabemos que hay circulación comunitaria de la cepa brasileña y la del Reino Unido, como pasa con Tucumán, deberíamos razonar de que estas cepas podrían estar circulando en Jujuy, así que es fundamental que la gente tome todos los recaudos y sea responsable.